Este es un 2006 Porsche Cayenne Turbo. Las características incluyen una suspensión de aire, sistema de doble turbo cargador, bolsas de aire laterales de cortina, rejilla para equipaje, control de estabilidad, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, sensores de estacionamiento traseros y un sistema de navegación. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.